Música Estopajo, agua y jabón Difícil La historia consiste básicamente en mojarlo para que se hidrate la porquería Y lo que no se puede quitar ahora mismo, pues en dos minutos se quitará, en dos o cinco minutos Parece que se quita todo, pero si no, se espera un ratito Y esperarlo implica estar mirándolo Haces otra cosa mientras se hidrata De todas formas, una de las ventajas de estas cocinas de gas es que no las tienes que limpiar todos los días La limpias cuando quieres y ya está Esta tapa de aquí, lo sirve porque al limpiar no mojáis la placa Aparte de que no se mancha entre tanto, mientras trabajáis Pero bueno, ahora no se mojaría porque el trapo mojado no debería tocar las partes metálicas como estos fuegos que son de fundición Que tienen una fácil oxidación Los fuegos los limpio de vez en cuando, cuando me apetece La parte que en origen es como dorada, que es cobre En su oxidación luego se vuelve negra Pero es cobre oxidado tiene más importancia No es sucio ni nada por el estilo, es cobre oxidado Esto es la parte más difícil, pues para los que tengamos la vajilla A la vajillas Tiempo Pues bueno, ventajas de estas cocinas de gas también Es que Tienes que contratar menos electricidad verdorola Pero es que es más barata, si se va la luz funciona Y en el campo es bastante importante que si se va la luz Cosa típica, que os iráis teniendo por lo menos algunas fuentes de la casa, ¿no? Como sea el calentador, si es posible, la cocina Bueno, y aparte de esto, pues a veces limpio los fuegos Esto ya está limpio Así que hay que haber tardado 5 minutos Todos estos fuegos a veces hay que limpiarlos un poquito más Y hoy va a ser el día Los voy a sacar y los voy a limpiar Pero los limpiaríamos de vez en cuando, no siempre Cuando os apetezca Entonces voy a limpiar estos, ¿vale? Hay que intentar no limpiar con agua las superficies metálicas Como estas, las superficies metálicas de fundición Lo que sea cobre, pues da igual Se puede limpiar con un cepillo El aluminio se puede limpiar con agua y jabón si queréis Y aquí dentro, que suele caer un poquito los restos de la fundición Le va a dar con la aspiradora Y aquí los montamos Están limpios La mano seca Acoge las partes metálicas Y este es el horno que acompaña a las placas de gas Es un horno autolimpiable No tiene pirólisis ni nada de cosas raras Entonces no hace falta limpiarlo mucho Os voy a enseñar como está por dentro Pero... Tampoco sé cuándo fue la última vez que lo limpie Ahora igual un año o por ahí Normalmente hay que limpiar la placa de abajo La parte de abajo Que está... Está esmaltada Lo demás tiene un tratamiento de una pintura Que se supone que quema la grasa que flota en el aire Creo que está hecha con óxido de ferio Y simplemente produce la combustión de las grasas Así que según está trabajando el horno Se está limpiando Y ya está por dentro el horno Tiene como polvo suelto Aquí otras no hay nada Aquí está limpio Tiene un poco como de polvo El polvo tiene bastante Pero por lo demás No está muy sucio, claro Si siempre se está quemando la grasa O sea que está suspendida en el aire Si no se pega a las paredes Pues no tiene por qué haber mucha Este polvillo se ve cuando metemos la bandeja Como va restando el material Lo que cae Luego de limpio Nos aparte los cristales, la puerta Es el fondo Cuando está limpio Entre lo que cabe es el horno Entre lo que está inmaculado Pues eso es todo Así que un saludo para todos Aburderobat Y ya está Y ya está